La candidata diputada por el Distrito 5 de la coalición Juntos Haremos Historia, Najeli Rodríguez Calzada, presentó una denuncia pública en la que señala que el Gobierno del Estado está realizando acciones sociales que violentan el proceso electoral, tal como una supuesta entrega de despensas. Estuvimos en la colonia Constitución y cuando llegamos para empezar nuestro toca-toca nos percatamos que estaba el señor gobernador Martín Orozco repartiendo despensas. Era un acto masivo y estaba entregando despensas a personas de todo el Distrito 5, casualmente. Cuando nos percatamos de eso empezamos a transmitir en nuestra página en vivo para que quedara constancia y solicitamos la presencia del secretario técnico del Distrito 5 para que fuera a dar fe de lo que estaba ocurriendo. Minutos más tarde llegó, dio la fe y ahorita estamos esperando el dictamen para presentar nuestra denuncia ante la FEPAD por esos actos de gobierno que no deben de estarse desarrollando durante el proceso electoral. Por su parte, el dirigente estatal de Morena y candidato plurinominal a diputado local, Aldo Ruiz, señaló que llegarán a las últimas consecuencias, pues dijo que no permitirán que se le use el MEC 3-2, pues dijo que no permitirán que se use el mecanismo gubernamental para ganar una elección. Que dicho sea de paso, aseguró, ellos van a ganar. Hicimos el llamado a las autoridades, no solo gubernamentales, sino también municipales para que respetaran el proceso y no se metieran, como siempre lo han hecho, y inmediatamente después el gobernador propiamente empieza a repartir frijol con gorgojo, o sea, no hicieron caso al llamado, pero también, y algo que comentó ahorita Nacile que es muy importante, estamos arriba en las preferencias electorales, por eso la desesperación de tener que ir un propio mandatario a las colonias a repartir despensas. Entonces, si hacemos el llamado otra vez a que primero vamos a votar la vía legal, ya la tenemos, hasta las últimas consecuencias, pero también hacer el llamado para que este tipo de prácticas no se lleguen a repetir.